Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ayer tuve la fortuna de que nos escuchara. Se habrán dado cuenta que estuvo ayer con nosotros Roberto Hernández, quien es abogado, director, productor de este documental que hizo historia aquí en nuestro país, que se llama Presunto Culpable. Ayer estuvo promoviendo esta película que se llama Buscando Justicia. Y hablamos, pues como siempre, de todo un poco. Y dentro de lo que comentamos, hicimos referencia a mi querida Saskia Niño de Rivera, quien es cofundadora de Reinserta y es un trabajo estupendo precisamente dentro de los reclusorios femeniles con la intención de, entre otras cosas, que realmente funcione como un centro de readaptación el reclusorio y se trabaje de raíz en la reintegración a la sociedad de las personas que cometen algún delito. Y en ese sentido, Roberto y yo comentábamos sobre este círculo vicioso que es la violencia. Una persona que comete un acto de violencia, casi siempre, por lo regular, así lo dicen las estadísticas, es alguien que fue sometido en su infancia a mucha violencia. Terminando la entrevista con Roberto, me tomé la libertad de marcarle a Saskia Niño de Rivera, quien siempre amablemente me tomó la llamada y decidió conversar con nosotros esta mañana acerca, en particular, o dentro del contexto del fenómeno tan terrible que fue el asesinato de esta niña de siete años llamada Fátima. Saskia, te agradezco muchísimo tu tiempo desde Washington, además, que tomes la llamada para conversar con nuestro auditorio sobre este tema. ¿Cómo estás? Al contrario, Javier, a ti por siempre darle voz a estas causas tan importantes y agradecerte que me consideres. Saskia, ayer platicábamos fuera del aire sobre este tema, ¿no? A mí me inquieta mucho saber, en referencia a lo que platicaba con Roberto, ¿qué lleva a una persona adulta a cometer un acto tan tremendo, tan violento, tan vil, como es el asesinato y violación de una niña de siete años? ¿Qué puede llevar a una persona así? Claro, es bien interesante, Javier, toda la introducción que acabas de dar, especialmente después de haber estado ayer con Roberto, quien es un tipo que yo admiro y quiero profundamente, que es la relación que hay entre las cárceles, la violencia, este, los asesinatos, este, y creo que en México tendemos a ver las cosas como lo que le pasó a Fátima es igual a que hay un culpable y que se muera en la cárcel y punto, ¿no? O es un tema relacionado con violencia de género que no tiene relación a alguno. Irónicamente, la semana pasada, no sé si te acuerdas, Javier, hubo una mujer en el penal de Zacatecas, que pusieron en el penal de hombres y que fue brutalmente violada durante dos meses dentro de un penal. Creo que es bien importante que en México empecemos a integrar el porqué de las cosas, el porqué de los delitos y cómo las consecuencias que va generando cierta descomposición social. Nosotros el año pasado, Javier, presentamos un estudio que se llama el factores de riesgo y de victimización en adolescentes en conflicto con la ley. En Reinserta, la preocupación fue, ¿qué lleva a un adolescente, qué lleva a un joven a cometer delitos tan atroces? ¿Cuál es la historia detrás de una persona que mata, que viola, que secuestra? Y fue bien interesante porque nos topamos con cifras como que el 47% de los adolescentes privados de la libertad en una comunidad de tratamiento han sido víctimas directas de violencia o abuso sexual. Por ejemplo, más del 38% de su familia, su tutor directo, consumía algún tipo de sustancia ilícita. Y aquí lo que nosotros hemos visto con el trabajo con agresores es la falta de empatía que los lleva a cometer y la falta de trabajo de salud mental. Muchos agresores pedófilos, por ejemplo, por decirte, son víctimas, ellos o ellas mismas, de la misma violencia en su vida, en su infancia, en su historia. Y creo que es bien importante que nos atrevemos a señalar esto porque es la única manera que vamos a poder prevenir que otro caso como Fátima, como Ingrid, no vuelva a suceder. Y más hoy que pareciera que la violencia de género en nuestro país está completamente desbordada. Féber, te platico también que tenemos una propuesta. En marzo vamos a empezar en Reinserta a hacer un perfil del feminicida en México. Justamente lo que vamos a buscar hacer es trabajar con los diferentes hombres privados de la libertad, acusados de haber matado a una mujer por el hecho de ser mujer, para entender las causantes de esta rabia y de este enojo que pareciera que es un tema de coraje en materia de equidad de género. Hablábamos también de lo importante también que es, como sociedad, responsabilizarse de lo que está pasando también, Saskia, es difícil aceptarlo, pero todos de alguna manera creo somos responsables de esta violencia generalizada que estamos percibiendo en todos lados, en todos lugares y a todo momento, hoy por hoy aquí en nuestro país. Y en ese sentido, buscar los elementos necesarios para poder romper con este círculo de violencia al cual hacíamos referencia al principio, Saskia. Yo creo que es, yo siempre he dicho, hay una frase que a mí me gusta mucho que es odio el delito, compadece al delincuente. Es una frase como bien fuerte, pero justamente el trasfondo es integrarnos como sociedad y entender la culpabilidad que existe en las negligencias sociales que se han creado a través de lo que hoy son consecuencias. El no funcionamiento de una cárcel. En México tenemos alrededor del 67% de reincidencia delictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que van a regresar a delinquir o van a regresar a la cárcel aquellas personas que están privadas de la libertad. Y eso es un acto directo a un acto de violencia porque meten a la cárcel a la gente que comete actos delictivos. Pero es qué hay detrás y cómo hemos fallado en voltear a ver y en realmente proteger a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Te voy a contar una historia, Javier, que para mí es bien simbólica. Una vez entré al penal de Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México, y habían castigado a una mujer, una chava de 27 años de edad, que tenía a sus gemelos viviendo con ella dentro de la cárcel. Y todas las internas, las custodias, la misma directora, estaban como muy enojadas con lo que había sucedido. Esta mujer, esta mamá, había quemado con cigarros a sus niños, completa en todos sus cuerpecitos, unos niños de dos años. Obviamente los niños ya estaban en el área médica. Y a mí se me ocurrió subir a hablar con la mamá. La tenían toda golpeada ahí en una celda de castigo. Y esta plática llevó a una conclusión que fue cuando le pregunté, Oye, ¿por qué quemarlos? O sea, ¿qué buscabas con quemar a tus hijos? Y me contestó, es que no dejaban de llorar. Y yo me acuerdo que pensé, qué vieja más tonta que cree que los niños van a dejar de llorar cuando los está quemando. Es una reacción natural el que lloren. Y yo le decía, sí, pero ¿por qué la herramienta de la violencia de esta manera? O sea, ¿por qué quemarlos? ¿Por qué no hacer otra cosa? Y me decía, pues es que eventualmente van a entender que si lloran, los voy a quemar y van a dejar de llorar. Y cuando volteé todos sus brazos, estaban de ella todos cicratizados también. Y entonces le dije, como te hacían a ti lo mismo, y me dijo, sí. Entonces ahí entendí que estaba yo ante una mujer de 27 años acusada por homicidio en una cárcel, que lo que había pasado es que le habían cerrado por completo su habilidad o su posibilidad de expresar dolor. Y eso sale de alguna manera, ¿no? Ahí estaba siendo acusada por haber matado a alguien. Y hoy por un tema de violencia extrema con sus hijos. Entonces, reconozcamos la naturaleza de los actos violentos para que podamos prevenir. Eso es lo que el otro día le platicaba a unas feministas que íbamos a trabajar con feminicidas. ¿Por qué vas a trabajar con feminicidas para poder, no? Casi, casi traidora. Y yo, no. Es que si entendemos que hay detrás de un feminicida, vamos a poder prevenir. Y es momento que en México reconstruyamos el tejido social desde la raíz, no desde el odio y la venganza. Ayer Roberto decía algo que a mí me dejó marcado. Hay que voltear a ver hacia lo oscuro, ¿no? Y yo le decía, pues para que lo oscuro deje de serlo, hay que iluminarlo. Hay que ponerle luz, ¿no? Hay que visibilizar lo invisible. Exactamente. Hay que hacer visible lo invisible. Y eso cuesta mucho trabajo. Es que México está muy dolido. O sea, yo también lo entiendo. Claro. México hoy más que nunca atraviesa una ola de violencia donde la gente está desesperada. Y la gente está desesperada porque no estamos teniendo las herramientas como sociedad de solucionar esto. Entonces, yo me preocupo que mi hija salga a la calle y que le pase algo. Yo me preocupo que mi esposo no regrese de trabajar. Que no, yo me, mi quincena no sé dónde escondérmela porque sé que me voy a subir al transporte. Y las posibilidades de que me asalten y me la quiten son altísimas. Ese es un estado de alerta en el que está el mexicano todo el tiempo al vivir en un país tan violento. Y hemos dejado de poder ver el trasfondo porque estamos victimizados. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de la construcción de paz. Tenemos que empezar a ver cuál va a ser el camino de esa construcción de paz. Y para ello vamos a tener que arreglar nuestro sistema de justicia, darle justicia a las víctimas, pero que también las víctimas puedan darle la vuelta a la hoja para que salgamos adelante como sociedad. Ayer, ayer, estoy aquí en Washington porque ayer recibí un premio, Javier. Y dentro de mi discurso yo decía, no podemos solucionar lo que está pasando en el país con odio y con venganza. Tenemos que dejar de ver las cosas así porque eso no nos está llevando absolutamente nada. Sasuke, ¿a qué premio recibiste? Es un premio aquí en Washington. Fue una experiencia increíble porque lo recibí de la mano de Ruth Peter Ginsburg, la ministra de la Suprema Corte aquí en Estados Unidos, una gran feminista. Es un premio de Diane Van Bustenberg que reconoce en el liderazgo que hacemos desde Reincerta y van a apoyar todo este proyecto de feminicidas que vamos a hacer económicamente. Entonces, estoy conmovida con toda la situación y esperanzada. Sasuke, felicidades por eso y te agradezco como siempre tu tiempo. Y tu conocimiento sobre el tema y que lo compartas con el auditorio. Y espero seguir teniendo comunicación contigo siempre. Al contrario, Javier, un abrazo a ti al auditorio y gracias por siempre poner tus micrófonos para estos casos. Nos escuchamos pronto, Sasuke. Gracias. Un abrazo, Javier, que estés bien. Sasuke, niño de Rivera, es cofundadora de este programa, pues por demás interesante y ahora reconocido a nivel internacional llamado Reincerta. Esta fue una producción de Grupo Formula.